Siempre he sabido que poner nuestro dinero en inmuebles es una de las formas de inversión favorita de las personas porque en cierta parte nos hace sentir seguros de que nuestro dinero está respaldado por un bien tangible como es el caso de las propiedades. Por eso en este video quiero enseñarte a invertir en inmuebles pero de una forma menos tradicional que la manera habitual que todo mundo conocemos que es comprar estas propiedades para ponerlas a rentar sino que en esta ocasión quiero enfocarme en la opción de inversión que representa el crowdfunding inmobiliario tanto en su versión de copropiedad donde nos volvemos dueño de un pedacito de esos inmuebles como también en su versión de deuda, es decir únicamente prestar dinero para que se desarrollen estos proyectos inmobiliarios. Así es que comenzamos. Cuando nosotros queremos invertir en inmuebles de esta forma digamos indirecta lo podemos hacer básicamente a través de la opción como dije del crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding básicamente es fondeo colectivo, es decir que entre muchas personas nos juntamos para fondear ciertos proyectos que pueden ser desde préstamos a personas, a pymes, a startups pero en este caso también aplica para fondear desarrollos inmobiliarios que pueden ser desde casas, departamentos, centros comerciales, naves industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ventaja de hacerlo a través de crowdfunding es que básicamente los montos de entrada son sumamente bajos. Existen hoy en día diversas plataformas para invertir en este tipo de crowdfunding como es el caso de Brick, Expansive del cual ya tenemos un video, existe también en tu crowd, existe 100 ladrillos y por supuesto que también existe Moneyfic para invertir en hoteles del cual también ya tenemos un video. Pero en este video quiero enfocarme en enseñarte a invertir a través de la plataforma de Brick ya que por una parte es de las más famosas y por otro lado también para ser honesta fue la primera plataforma de crowdfunding que yo utilicé hace algunos años. Pero bueno, ahora que ya entendemos qué es el crowdfunding colectivo que básicamente es que entre muchas personas prestemos dinero para que se desarrollen estos inmuebles y a su vez cuando hablamos de crowdfunding de deuda básicamente lo que estamos haciendo únicamente es hacer un préstamo a estas desarrolladoras a través de la plataforma de crowdfunding por lo cual nosotros vamos a ir recibiendo nuestro dinero y una vez finalizado este desarrollo inmobiliario y que ya se ponga a rentar o se venda básicamente a nosotros nos devuelven nuestro dinero. La forma en la que lo vamos a ir recibiendo la realidad es que depende de cada proyecto en algunas ocasiones podemos ir recibiendo el pago de los intereses de forma mensual, trimestral, semestral y nuestro capital hasta el vencimiento aunque esto como te dije depende de muchos factores pero obviamente es en las cosas que nos tenemos que fijar antes de seleccionar algún proyecto. Por otro lado está el crowdfunding de copropiedad que básicamente aquí cuando inviertes es como si adquirieras un pedacito de esa propiedad por lo cual vas a recibir parte de las rentas que se generen y también vas a ser acreedor de la plusvalía que este inmueble pueda ir generando. En plataformas como Brick justamente podemos tener acceso a estos dos tipos de crowdfunding en sus inicios únicamente se podía en crowdfunding de deuda pero recientemente incorporaron también la opción de copropiedad. Y entonces para invertir en crowdfunding inmobiliario básicamente son dos cosas importantes. Número uno seleccionamos la plataforma que como ya te mencioné hoy en día existen distintas plataformas de crowdfunding y una vez que ya sabemos cuál queremos utilizar ahora viene la parte de seleccionar el proyecto. En este caso para abrir tu cuenta en la plataforma de Brick es un proceso completamente digital la verdad es que la mía la abrí hace muchísimo tiempo pero recuerdo que es relativamente rápido por supuesto que tienes que ser mayor de edad te van a pedir cierta información personal comprobante de domicilio, tus datos fiscales que crees un correo y una vez que hayas hecho todo este proceso ya tendrás acceso a la plataforma. Considera que para comenzar a invertir en esta cuenta el monto mínimo de inversión es de mil pesos y los rendimientos que puedes obtener van entre un 12% a un 20% anual. Aquí es importante considerar que los rendimientos van a ir en función del riesgo del proyecto mientras más alto sea querría decir que el proyecto al que le estamos prestando dinero o en el que estamos invirtiendo si se tratará de copropiedad pues va a tener un riesgo asociado un poco más elevado pero por eso la importancia aquí es que tenemos que leer bien en qué vamos a comenzar a invertir. Otra cosa muy importante es que esta plataforma en el caso de Brick sí cobra comisiones por nuestras inversiones. Yo sé que estamos acostumbrados a que muchos tipos de inversión como es invertir en CETES invertir en SOFIPOS contratar pagarés o CEDES generalmente no tienen asociados comisiones y eso es algo que definitivamente como inversionistas nos gusta pero en este caso de esta plataforma sí cobra comisiones que por supuesto ahorita vamos a analizar para que tú entonces sepas si es algo que a ti te conviene y por supuesto que te interese. Y bueno, suponiendo que ya tienes abierta tu cuenta que como te dije es bastante bastante sencillo entonces pasemos a explorar la plataforma y a que podamos seleccionar proyectos de inversión interesantes. Entonces lo primero es que te registres en Brick.mx si no tienes cuenta le das clic aquí en regístrate en mi caso ya tengo cuenta entonces le daré iniciar sesión y listo ya estoy dentro de la plataforma. Lo primero que te va a aparecer es un resumen de tus datos en el sentido de cuál es el valor actual de tu portafolio en qué proyectos has invertido cuántos rendimientos generaste cómo recibiste los pagos si fue de deuda de copropiedad etc. pero si lo que queremos es analizar los proyectos que hay entonces le damos clic en ir a invertir y básicamente podemos ver las opciones. Considera que nunca vas a encontrar muchísimas opciones en este tipo de crowdfunding no es como cuando invertimos en crowdfunding de personas como es el caso de la plataforma de dupla de la cual también ya tenemos un video donde aquí sí puedes encontrar múltiples créditos a fondear en este caso como se trata de proyectos inmobiliarios considera que no van a haber muchísimos aquí podemos observar que en este momento hay cuatro proyectos disponibles y vamos a proceder a analizar uno en este caso vamos a utilizar este último que es un edificio local Narvarte y lo que nos dice aquí es que para que este proyecto se fonde se necesitan mínimo 500 mil máximo 3 millones de pesos y aquí podemos ver la tasa de retorno anual estimada de este proyecto en un escenario pesimista 14.79 tienen un escenario base del 17.30 y en un escenario optimista el 20.99 aquí es importante considerar que este proyecto se trata de copropiedad donde básicamente te vuelves dueño de un pedacito y vas a ir recibiendo renta sin embargo aquí vemos que este tiene un monto de inversión mínimo de 5 mil pesos y al ser copropiedad vemos que el plazo es indefinido sin embargo como yo les mencionaba podemos encontrar proyectos de inversión en los cuales el monto mínimo de inversión es de mil pesos como es este caso analicemos este Garden City este si se trata de deuda entonces cuando nosotros invertimos en deuda básicamente aquí sabemos el plazo al que vamos a invertir porque nosotros podemos seleccionarlo aquí puede ser desde 3 meses hasta 20 meses y también sabemos cuál va a ser la tasa de interés que nos paguen en este caso hay una tasa anual fija del 18.5% entonces creo que este sería uno interesante a analizar Garden City está en Guadalajara para que podamos ver más le podemos dar aquí en conoce más o en quiero invertir y se nos van a desplegar todas las características de este proyecto aquí faltan 493 mil pesos para que lleguen a la meta y se pueda fondear este proyecto algo muy interesante y relevante aquí es que si tú inviertes hoy en este proyecto pero todavía queda tiempo para que se levante el capital en este lapso tu dinero se pone a invertir en un fondo de inversión de muy muy bajo riesgo para que por lo menos en este tiempo que estás esperando generes algo de rendimiento entonces considera que aunque llegaran a faltar semanas para que se termine el proceso de levantamiento de capital a través de crowdfunding tu dinero sí está generando rendimientos y no está únicamente ahí parado entonces aquí vemos que este proyecto ha conseguido 3 millones necesitan un mínimo de 3 millones y medio un máximo de 5 millones y podemos ver la evaluación de riesgo que Brick le asigna considera que cuando está en verdecito quiere decir que es un proyecto de menos riesgo si está en rojo considera que va a ser de más riesgo pero bueno antes de considerar invertir en este proyecto es importante que como te dije lo analicemos aquí podemos ver que se trata de un condominio de 45 departamentos y 5 penthouse de 9 pisos en Guadalajara se trata de deuda senior aquí podemos siempre ver como más detalle de esto el plazo como habíamos visto puede ser entre 3 a 20 meses aquí te van pagando los intereses de forma mensual tiene una tasa anual del 18.5 se requieren mil pesos mínimos para invertir en este proyecto y ojo aquí podemos ver las comisiones que nos cobra Brick cobra el 1% anual sobre el capital invertido y 1% sobre los intereses aquí vemos que la garantía que se deja es una garantía fiduciaria y podemos incluso ver también la TIR estimada del proyecto que esto siempre se basa en los flujos y aquí podemos ver un poco más de detalle vemos que sobre el costo de desarrollar esta torre de departamentos se está financiando el 48% esto sería algo adecuado el valor de la garantía que dejan es de 1.5 versus el crédito que se está solicitando y se van a ir entregando los flujos conforme se va avanzando la obra que es la forma correcta de financiar este tipo de proyectos y aquí podemos ver muchos puntos atractivos de esta campaña del fondeo un breve resumen podemos ver el valor de la garantía la descripción de que se trata de una garantía fiduciaria podemos ver detalles la estructura de capital que básicamente son las fuentes de donde proviene el dinero para que se fonde este proyecto o este desarrollo podemos ver datos de la ubicación los documentos del proyecto los responsables y también información sobre el desarrollador para saber si ya ha hecho muchos otros proyectos qué experiencia tiene etcétera todo esto en realidad es muy importante y tiene que formar parte de nuestra decisión de inversión no solamente tenemos que irnos por la tasa que nos están ofreciendo sino que tenemos que revisar y analizar toda la información que nos estén proporcionando para tomar nuestra decisión y por último nos da la opción también aquí en calcula tu rendimiento o en calcula tu retorno de que sepamos cuánto dinero generaríamos invirtiendo en este proyecto de acuerdo a el capital con el que queramos empezar vamos a hacer una simulación y consideremos que nos vamos a ir por el monto mínimo que en este caso son mil pesos y para hacer el ejercicio más fácil recuerda que aquí nos da la opción de este proyecto de 3 a 20 meses pero hagámoslo a 12 meses para que podamos analizar cuánto ganaríamos invirtiendo por cada mil pesos por cada año aquí podemos observar nuestra inversión sería mil los rendimientos considerando una tasa anual fija del 18.5 serían de 185 pesos por lo cual el total sería de 1185 sin embargo este tipo de inversiones pagan impuestos y aquí vemos que corresponde a 37 pesos que si te das cuenta sería el 20% de los rendimientos que estás recibiendo y después viene también la comisión de BRIC que es del 1% del capital si nosotros a nuestra inversión le sumamos los rendimientos 1185 y luego le restamos los impuestos que en este caso serían 37 pesos podemos ver que justamente nos estarían cobrando 1% de comisión sobre este resultado es decir el total menos los impuestos por lo cual al finalizar el plazo de nuestra inversión suponiéndola a 12 meses recibiríamos mil 134 pesos es decir ganaríamos 134 pesos que si lo traducimos a una tasa de interés sería aproximadamente de el 13.14% anual y obviamente aquí puedes hacer la simulación con el monto que tú quieras suponiendo que quieres invertir 10 mil pesos podemos ver cuánto dinero ganarías a 12 meses o si te quieres ir al plazo total puedes ver también cuánto ganarías por todo el tiempo del proyecto suponiendo que ya lo revisaste a detalle y estás convencido que quieres invertir ahí lo único que tienes que hacer es darle click en quiero invertir pones el monto que te gustaría invertir aunque no te preocupes esto no es un compromiso tú puedes poner la cantidad que tú consideres sin embargo no es obligatorio que inviertas esta cantidad o incluso no es obligatorio que inviertas únicamente es para que ellos te manden más información sobre el proyecto y que te den las instrucciones para que tú puedas transferir dinero a este proyecto en este caso te asignan una clave interbancaria en función a cada uno de los proyectos que tú inviertas aquí vamos a suponer que yo quiero invertir mil pesos le doy click en enviar mi interés y entonces te va a llegar un correo electrónico justamente con la información de tu inversión y aquí podemos ver cómo ya llegó la mía y me aparece el número de cuenta clave el concepto que yo le tendría que poner al hacer la transferencia y mi referencia numérica y vimos que básicamente llegó al momento pero básicamente esto mismo podemos encontrarlo aquí en la plataforma aquí vemos la instrucción para depositar el banco que en este caso es GBM o casa de bolsa GBM lo cual es algo muy interesante porque hace rato te comentaba que mientras se fondean los proyectos nuestro dinero está invertido básicamente está invertido en un fondo de GBM podemos ver el titular de la cuenta que en este caso es mi nombre la cuenta clave y el concepto que tendría que poner y la referencia numérica y aquí también puedo descargar el prospecto de inversión de este proyecto y aquí como te dije puedes revisar mucha mucha más información que obviamente es algo importante pero bueno regresamos a la plataforma para que tú entonces concluyas tu proceso de inversión en Brick tendrías que transferir el dinero que quieras invertir recuerda cada proyecto tiene un mínimo de inversión pero más o menos siempre va desde mil pesos lo transfieres a la cuenta clave que te dan y entonces listo habrías terminado este proceso inicial de inversión cuando se junten todos los recursos entonces ahora sí comenzarás a recibir tus intereses y tus rendimientos de acuerdo a como lo hayan marcado en el proyecto y bien ahora ya conoces una forma más para invertir en inmuebles ya sea a través de deuda o a través de copropiedad y también ya conoces una plataforma más para cómo hacerlo espero que este video te haya gustado te haya servido déjame en los comentarios qué nuevos videos quieres ver no olvides suscribirte al canal darle like seguirme en mis redes sociales recuerda yo soy Isis y nos vemos en el siguiente video chau 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 ¡Gracias!